Finalmente, luego de un mes y medio en la cárcel de la ciudad de Osorno, la mañana de este viernes, la Corte de Apelaciones de Valdivia determinó dejar en libertad provisional con arresto domiciliario total mientras las dirigencias continúen a Marcelo Avilés, el taxista colectivero imputado de secuestro y abuso sexual y del cual sus amistades y familias señalan que existen pruebas contundentes de su inocencia. Por ello, cerca de las 12 horas, los familiares y amigos de Marcelo Avilés se dieron cita a las afueras del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno para esperarlo y entregarle todo su apoyo. Heriberto Enríquez, tesorero del sindicato independiente de taxis colectivos de Osorno, se mostró conforme con la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de Valdivia y señaló que tanto los familiares como los amigos están completamente seguros de su inocencia y por ello agregó que esperan que una vez que termine el proceso investigativo quede definitivamente en libertad. Por ahora sí, porque así sigue el proceso, se sigue investigando y una vez que esté bien claro, ya debería quedar libre total porque eso nosotros metemos la mano al fuego, es que nuestro colega no es culpable de tal caso que lo están acusando, no es así. Y nosotros vamos a seguir luchando para que se aclarezca si a la señora le ocurrió eso, que se ha encontrado aquella persona verdadera quien cometió ese delito. La misma opinión fue su amigo Delis Carrillo quien celebró esta medida destacando el trabajo de la abogada defensora jefe de Osorno, Soledad Llorente, y a la vez reafirmando los datos que entregó y que señalan que el día en que se cometió el delito, Marcelo Avilés se presentó junto a él y su señora en el juzgado de garantía correctamente vestido y afeitado, lo que no concordaría agregó con el relato de la víctima. Sin embargo, existe molestia porque este y otros testimonios no fueron anexados a las carpetas de fiscalía. 40 días de que declaró la primera persona, digamos, y todos ustedes como periodistas estuvieron en el día de la revisión de la causa que fue el día miércoles aquí en el juzgado local y la abogada defensora se lo dijo al señor fiscal en presencia de todos los que estábamos en la sala y medios de comunicaciones que no habían hecho su pega, tanto ellos como la policía de investigaciones, porque al llevar 40 días aproximadamente, el día que se revisió la causa, no había llegado ninguna de las 8 declaraciones de los testigos fuertes que ese día tuvimos con Marcelo. Gracias a Dios, estratégicamente la abogada defensora solicitó las declaraciones en forma notarial, las cuales nosotros las hicimos responsablemente, resumimos nuestra declaración el día que se hizo la declaración y a la vez el compromiso de llegar al juicio final y estar presente y declarar nuevamente, sin ningún problema. Más tarde llegó al lugar la abogada defensora jefa de Osorno, Soledad y Oriente, quien se reunió con su representado y posteriormente entregó sus declaraciones al respecto, que se mostró satisfecha de que no solo el Tribunal de Garantía aceptara los argumentos de la defensa, sino que también la Corte de Apelaciones de Valdivia. Sí, ha sido satisfactorio que no solo el Tribunal de Garantía, sino que la Corte de Apelaciones confirmó lo que nosotros postulamos, en cuanto a que hoy, luego de un mes y medio de privada libertad, los antecedentes que están en la carpeta de investigación fiscal no eran consistentes y sólidos para mantener privada libertad a nuestros representados, cuestionando su participación, como lo ha hecho desde un principio. Y en ese sentido, ciertamente, estamos contentos con lo obtenido. La abogada indicó que se cumplió con el primer objetivo, que era levantar la medida cautelar de prisión preventiva, y ahora se trabajará en lograr y acreditar la inocencia de Marcelo Aviles. Bueno, ahora, una vez que cumplimos con nuestro primer objetivo, que era poder recobrar la libertad, o más bien, lograr la salida de Marcela de aquí del recinto penitenciario, moligerar la intensidad de las cautelares, es que nos vamos a dedicar ahora a la segunda etapa, que es ir acreditando y acompañando mayores antecedentes, que fundamenten y reactiven con mayor fuerza nuestra postura, y eso se inicia a partir de la próxima semana. Finalmente, pasadas las 3 de la tarde, Marcelo Aviles abandonó las instalaciones del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno, en medio de muestras de cariño de la familia y amigos que lo esperaban a la salida, reafirmando de paso su inocencia a los hechos e indicando que la justicia deberá realizar su trabajo. Yo dije que era inocente, dije en la parte donde estuve, a las horas y las horas que sucedieron las cosas, y imposible que yo sea. ¿Y qué piensa de todo esto? Que es un error. ¿Un error? Un error, completamente un error. ¿Hay algo más de hecho o no? No sé. ¿Que la justicia investigó? Posteriormente, los amigos de Marcelo Aviles junto a la familia lo acompañaron hasta su domicilio en Caravana, donde deberá permanecer hasta que la investigación finalice, cuyo plazo es de 80 días, sin descartar que a medida que surjan más pruebas, se pida, se levante de forma definitiva la medida cautelar.